bueno aquí está el coche que alquilamos en álamo una minivan que nos dieron porque no había la que lo que teníamos reservado está súper guay porque de estas muy modernas que la enciendes con el mando y puedes abrir hasta las puertas mirad aquí abre las puertas también puedes abrir el maletero pero bueno podéis ver espaciosa son con tres filas de asientos y aquí también está el maletero también el maletero con un botón lo puedes cerrar te avisa antes pero también es híbrido enchufable se puede cerrar también ahí se cierra la de la otra y esto también se puede cerrar tiene apple car lo cual pues es una ventaja y no tiene la palanca de cambios sí como veis sí es la típica botón para encender lo típico para encender con el freno y ya enciende es con apple car apple car tiene apple car está súper bien con pantalla táctil está muy bien aquí por ejemplo pues bueno esto ya es el apple car aquí estamos en nuestra habitación aquí estamos en nuestra habitación de las renovadas y la cama del invierno que huele a alejía que tira para atrás a ver voy a hacer la prueba de la cama a ver vamos a hacer la prueba de la cama ¡Oh! No, una ahí la prueba de la cama ¡Ay! se me mueve el problema aquí vamos tenemos nuestra habitación aquí un cajón Café Geoffrey los cafés voy a probar un café voy a pegar el café en algún momento tenemos muchos USBs para cargar por aquí la puerta ya no es cortina como las de antes hola cuidado ya que nosotros casi no tenemos USBs A y aquí está la otra cama muy bien guardadita además mira que guapo súper tematizado una pasada ya que no está ya que no está